Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error y entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error y entregar mi corazón a quien no lo merecía Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hecía Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hecía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hecía Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hecía